Tres, dos, uno Es que con esto no puedo motivarme, te miro enfrente y no puedo ni esforzarme Es por eso tengo que venderte y reclamarte, si siento la pobreza no puedo pedir diamantes Porque yo puedo aspirar a ello, se lo puedo arrancar al millonario del cuello Se lo voy a arrancar, tendré ese destello y por eso por su casa voy a firmar el sello Afirma el sello que me cuenta ya el chiquillo, te puedo matar hermano siempre de un modo muy sencillo La motivación se ve que tú en eso ya no brillas, por eso al sufat y promesas te sientas en banquillo Ya no sirve que me digas siempre lo mismo, para que lo entiendas pierdes el egocentrismo Tú no eres lo mismo, has perdido tu esencia por la prepotencia que tienes y ya no rapeas ni consecuencias Con frecuencia, pero tengo salida yo, sabes que este golpe ya no me motiva No estaba muy clara tu vida, porque iba a tu estrella y ya se acababa bombilla fundida Entonces hermano, las rimas comprendidas, a ver si nada aliza, la pilla chiquilla Es lo que hay hermano, por eso no brillas, ponle más freno a tus pastillas Mis pastillas, cuatro pastillas pa' dormir al cablo, para que lo entienda que me cuenta el maricón La bombilla que me cuenta hermano siempre es la pista, si se me apaga la bombilla le cate mi electricista Ey, porque mi compa es el que me acompaña, el que está conmigo es el que nunca ya me daña Para que lo entienda hermano sigo ya la hazaña, por eso es mi colega hermano, por eso todo se le extraña Se le extraña, lo extraña, el niño lo extrañó, ¿qué pasa? por otro lo cambió ¿Quién te da luz cuando apaga tu corazón? ¿Quién es electricista y quién te da electroshocks? Para ver si cambia tu sensación, para ver si te fundes y ya lo fundo yo Es por eso hermano que te parto en el patrón y lo he dejado claro, se lo he enseñado a todo Dios Ey, pero no lo entiendes que siempre te amarga, para que lo entiendas que la vida tan larga Pero eres como Instagram cuando tienes un problema, si no tienes dado el mando nadie ya te lo carga Para que lo puedas entender soparguela, otro tonto hermano más que siempre mando pa' afuera Ey, que me cuenta ya subnormal, si me quedo solo pues me voy a independizar Se vas a independizar un casoplón, se vas a comprar este puto maricón Pero eres como Instagram dentro de la improvisación, tiene que filtrar su historia para que se vea mejor Pero no, no la van a ver de ninguna forma, por mucho que subas a otras plataformas Porque dependes de la gente que te entorna y si ese es tu fuerte, tu suerte ya está en contra O me junto contigo, ¿cuál es el problema? Para que lo entiendas más no siempre es un dilema Pero me da igual lo que siempre me diga el parque, para que yo no comparto mi historia, los demás la comparten Para que lo entiendas siempre dentro del sample, porque soy de los mejores y siempre suelto arte El under que siempre yo suelo ya sacarte, puedo demostrarte hermano que tú no puedes matarme ¡Se entiende a tiempo! ¡Ruido! ¡Ay, Colón, ganador! ¡Público, jurado! ¡Benedicto en 3, 2, 1! ¡Se los lleva un voto! ¡Ruido! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!